Hola de vuelta mis amigos, la selección mexicana femenil derrotó 2-0 a Estados Unidos en la Copa Oro Femenil para conseguir un histórico triunfo al ser el segundo en todos sus enfrentamientos a nivel mayor, que son 44 enfrentamientos. El único había sido en 2010 en un premundial femenino de CONCACAF. La victoria del tri femenil también le dio en automático el pase a los cuartos de final como líder del grupo A, a espera de rival en la siguiente fase. En ese barco del milagro contra Brasil. Si México pudo, ¿por qué Panamá no le puede ganar a Brasil? Porque es lo que me queda. Al final ya vamos a hablar de otra cosa. Pero algo habla este triunfo de México de su trabajo. México ha venido año tras año dándole fuerza a su liga, dándole poder. Les meto los milloncitos. Busco que los equipos puedan traer jugadoras del extranjero de buen nivel para subir el nivel de las mías que tengo acá. Busco pagarles bien a estas chicas. Que mi liga se vaya convirtiendo de a poco en una liga top del área que ya lo llegó. Ya llegó Forsyth. Hablamos de que la liga mexicana femenina es una de las mejores ligas de la región en cuanto al salario a la jugadora. Así estaría quedando la tabla de clasificación a la siguiente ronda. Ahora México es primero con 7 puntos. 10 goles a favor, 0 goles en contra. Sin marcarle iguales a México. De paso casi perfecto. Canadá segundo con 6 puntos. Estados Unidos con 6. Brasil con 6. Argentina con 4. Colombia con 3. Costa Rica con 3. Y Puerto Rico con 3. Eliminado Panamá. Eliminado a la selección de El Salvador. Eliminado a la selección de República Dominicana. México femenil tuvo un partido perfecto. El momento fue mejor que Estados Unidos. Pero lo más importante es que aprovechó el error en la defensa para convertirlo en gol. La selección mexicana femenil impidió en par de ocasiones el empate de las locales. Sobre todo Greta Espinosa que sacó en la línea un disparo peligroso. Ovalle también pudo aumentar la ventaja en la segunda parte cerca del final del partido. Mayra Pelayo Bernal también tuvo una ocasión al frente que Alisa Neiger solo fue espectadora para un golazo desde fuera del área al 92 y certificar el triunfo de las mexicanas. Gracias. 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 Gracias.